Con el examen de Historia de España, 20.000 estudiantes valencianos han comenzado las pruebas de acceso a la universidad. Su primera decisión ha sido elegir entre la historia del siglo XIX con la restauración borbónica o la del siglo XX con la dictadura de Primo de Rivera. La verdad que cuando he visto la pregunta, porque yo me he estudiado el siglo XIX y la verdad que ha salido la restauración y no era lo que me había mirado, pero me ha quedado muy bien, estoy muy contenta y la verdad que para todos los nervios que tenía ha salido bastante bien. La verdad es que bastante bien, la verdad es que a mí la historia me gusta, lo único que el tema que ha salido, yo me estoy del siglo XIX y la restauración no la llevaba muy bien, pero bueno, al final lo he sacado. Y tras el primer examen las cosas ya se ven de otra manera. La verdad es que mucho más relajada, he venido súper nerviosa con los apuntes en la mano y luego he visto que era un examen como cualquier otro del curso y bueno, más tranquila. Con tranquilidad el único que me da así algo más de miedo es el de lengua castellana, pero por lo demás. Ha sido el primer examen de las pruebas de acceso a la universidad que se extienden hasta el próximo jueves. Ayer horrible, o sea, estudiando un montón todo el día, ayer solo paré para comer, yo soy una chica que siempre hace la siesta y ni siquiera comí en media hora y me puse a estudiar otra vez, pero a las 11 dije vale, voy a dejar ya de estudiar porque todos los conocimientos ya los tengo, ya necesito descansar y que todo haga efecto. Después de examinarse de las asignaturas comunes, elegirán las específicas que les puntúan diferente según los grados que quieran cursar. Yo me quiero meter en una carrera de turismo, tengo una media bastante alta, no he conseguido la matrícula, pero bueno, ahí me he quedado y creo que si apruebo la fase general y un poquito de las específicas ya llego de sobra. Y en cuanto acaben las pruebas, a celebrarlo. Con una fiesta yo creo, nos vamos a ir todo el instituto a alguna discoteca o a celebrar que hay fin, que empieza el verano. Sí, sí, el viernes me voy a Mallorca, una semana de vacaciones a pasárnoslo bien y a despejarnos. Selectividad, PAO, EBAU, una prueba que cambia de nombre y que está en el punto de mira. Un año más, desde la UPV se reclama unidad en esta prueba decisiva para el futuro profesional de miles de jóvenes. Necesitamos, tanto en enseñanza secundaria como desde la universidad, que haya un pacto de estado para que esta prueba pueda revisarse y podamos tener una estabilidad en cuanto a cómo plantearla y qué función tiene. Es, como decía antes, un obstáculo que tienen que pasar, pero no parece muy lógico que se lo jueguen todo hoy o se juegue en su futuro a la nota finalmente de un examen que es acumulativo, que es memorístico, pero es la estructura que tenemos. La Universitat Politécnica de València acoge estas pruebas en ocho escuelas del campus de Vera, dos tribunales en el campus de Gandía y otros dos externos en Alcira y Xatiba. En total se examinan 5.185 estudiantes de la provincia de Valencia. La novedad este año es que también van a ponderar en ciertos grados el segundo idioma. Entonces, el alemán, italiano y francés han tenido un aumento de matrícula este año respecto a años anteriores. Entonces, en esa fase voluntaria se pueden examinar hasta de cuatro asignaturas. El 14 de junio, a las dos de la tarde, la Consellería de Educación publicará las notas en su página web.